Muy buenas a todos amiguitos del sabor Hoy toca Donut Lo tengo en este bote de 10 mililitros a 1, 1% de aroma Sobre una base 30 de PG, 70 de VG A 1, saluquina Y con 3, no, 4 meses de maceración A 1 Y diréis, por cada 1 es súper fuerte, súper concentrado Y daros cuenta que lo tengo en 30, 70 A 1 Voy a hacer la cata en el Ice Stick Pico con el Soul S En el Soul S tengo metida una resistencia propia mía Me están en un valor de resistencia de 0,35 Voy a operar a 40 vatios Y le he metido Bueno, he metido el SK y he metido otro aroma Bueno, está metido hasta el golón El Vatio y el Jellyfish ¿Qué nos dice el fabricante de este aroma? Bueno, pues que es un aroma a... A la Donut Ellos lo llaman a la Dona Un aroma de Donut frito al estilo americano Los Donuts, tipo Donut americanos estos Que son súper fuertes Pues eso No he visto en su página oficial Por ningún lado porcentajes Sí que he visto que hay gente que le pone comentarios De forma de utilización Dicen que una o dos gotas cada 30.000 litros Bueno, lo he hecho en un 1% El fabricante también especifica que Si sube un poquito el porcentaje Cambia un poco las notas de sabor Tira más a la parte de panadería Bueno, pues eso No especifica ni porcentaje Ni tiempo de maceración Ni hostias, ¿vale? Pues nada, vamos a olerlo En olfato Es súper, súper fuerte Pero tampoco me da el olfato a un Donut Me da más el olfato Como a... Sí, a tema de panadería El olfato, ¿vale? A... Como si fuera Masa... Masa de pa Masa bollo De estas Bueno, voy a echar una gotita aquí No, no me ha sabía nada Ya cogen un poco Una vez Una gotita Ahí Ahora sí Bueno Gotita, ¿eh? No sé si se verá Bueno, por ahí anda, ¿vale? La que corre por tus venas En boca Me sabe súper dulzón Pero exageradamente dulce Buah Y sí Se me parece más a... Tema bollería, ¿vale? No el sabor del Donut Pero sí tema bollería ¿Qué nos queda? Probarlo Tome para atrás Y lo vapeamos Va por ustedes Yo creo que está pasada el porcentaje Y está al 1 Porque me sabe mucho a masa tipo panadería ¿Vale? No me llega a saber a Donut Tiende a saber como una masa muy grasienta No sé, me sabe raro el aroma, la verdad Es como Masa pastelera O sea, no masa pastel Masa de bollo ¿Vale? Masa pan de esta de bollo Que la han metido Como un glaseado de azúcar Pero es que me sale Por detrás como si tuviera algún Ya te digo que Que tiene que estar pasada Porque es De De porcentaje Y está a 1% O sea, tiene que estar súper pasada De porcentaje Para que me sepa así ¿Sabes? A lo mejor con un par de gotas O tres ¿Vale? A lo mejor sabe bastante menos Y está más rico Tengo que probarlo Pero bueno En sí Me sabe como una masa De Pues una masa de bollo Masa bollo ¿Vale? Que le han metido azúcar Glaseado de azúcar Como que Como si fuera una masa Muy pesada Muy grasienta ¿Vale? Pero es que el problema Es que hay un sabor Por detrás Que es que me tira Que es que tiene un sabor Como No sé Muy raro ¿Vale? Y es porque está pasado El porcentaje ¿Vale? O sea, te da un toque muy Químico ¿Vale? Porque está pasado El porcentaje Como el fabricante No especifica Cuánto ¿Vale? No te lo hizo O no lo he visto A lo mejor Si te lo dice Pero yo no lo he visto Pues claro Tengo que estar probando Y este Torita, ¿eh? Fuerte Este es fuerte Este es Más que ultra concentrado Es super mega Hiper ultra concentrado ¿Vale? Pero te lista, ¿eh? Y eso es como que Pues como que le han dado No sé Está pasado De porcentaje No puedo ser objetivo Porque no me sabe a Donut Me sabe A una masa Ahí de esta masa pan Con mucho dulzor Con un toque Me da como si tuviera un toque grasiento ¿Sabes? Como muy frito Un toque muy, muy frito Una rosquilla Que tiene mucha Es muy frito, ¿vale? Entonces no La verdad es que no puedo Ser objetivo A 1% Os aseguro que está Muy, muy pasado De porcentaje A lo mejor habría que meter 0,1% ¿Vale? Una gota ¿Vale? Para estos 10.000 litros Están diciendo Entre 1, 2, 3 gotas Como mucho Para 30 Pues Una gota Para esos 10.000 litros Tengo que hacer la prueba ¿Vale? Ahora te digo De momento este No me sale a dormir No 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 Gracias.